Amigos de Fútbol 24-7, muy buenas tardes. Nada más quería comunicarles mi opinión acerca de los castigos que sufrieron los jugadores de Chivas y los jugadores de Nery Castillo de parte del Pachuca. A mí se me hizo que hasta que no conozcamos exactamente los verdaderos porqués de que salieron los jugadores de Chivas, no podemos decir que es bueno o malo el castigo. A veces los castigos sirven, a veces los otros jugadores se ponen a tono, a veces vale la pena hacerlo, pero en esta ocasión es muy difícil que él lo diga, el técnico, y va a decir algo, por ejemplo lo que hoy menciona no es coherente, sin embargo no sabemos las reales, por qué, no sabemos el por qué real lo sacó. Entonces no me atrevo a opinar si estuvo bien o estuvo mal. Vamos a ver las consecuencias que provoca esta salida de jugadores, a veces sirve y a veces no sirve. En cuanto a lo de Nery Castillo se me hizo muy atinado, el Club Pachuca sigue atinando, es una gran institución de abs, muchísimo respeto, y obviamente el respeto a un colega, como es son las Chivas, porque todos son socios en la Federación Mexicana del Fútbol, yo creo que una amonestación como la que hicieron a su jugador, eso es de mucha categoría, de mucha altura, enseña que entre nosotros no podemos estarnos peleando, y sobre todo así. Entonces yo creo que fue aceptado lo de Pachuca con lo de Nery Castillo.